La quema de lávila nuevamente se evidencia por parte de ese llamado que hace esta señora. También está incluido en este documento la traición a la patria. Esto es un caso insólito lo que hemos visto en el mundo. Que una persona que era diputada para ese momento asumía un cargo de otro país, ser embajadora de otro país para malponer a su patria y para denunciar a su gobierno. Esto en otros países estuviera presa de por vida y en otros países tuviese la pena capital, la pena de muerte. Por eso estos señores que actúan como ha actuado ella en contra de la patria, tienen que tener la sanción que está solicitando el pueblo de Venezuela. Que le caiga todo el peso de la ley a esta señora por ser una persona que ha estado en contra de la tranquilidad, en contra de la paz, en contra de la armonía, que es la característica fundamental de todos los venezolanos. Él ya ha dicho que va a ir a la Asamblea Nacional el día de hoy. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, esta señora le hizo un favor al pueblo de Venezuela en recibir ese cargo de embajadora. Mire, nosotros tenemos lo que se conoce como jurisprudencia parlamentaria, donde un diputado o diputada que asuma un cargo automáticamente pierde su investidura. O sea, deja de ser diputado. Hay suficientes casos que nosotros podemos señalar. Entre esos, dos embajadores que podemos mostrar, el caso del embajador actual de Venezuela en Siria, era parlamentario, y Rafael Lacaba, eran parlamentarios. Asumieron el cargo de embajador, automáticamente perdieron la investidura como diputados. Pero también tenemos el caso de la diputada Silvia Flores, quien fue designada procuradora general de la República. El caso de Carlos Escarra, quien fue designado procurador general de la República. El caso del presidente de la República, Nicolás Maduro, era presidente de la Asamblea Nacional, fue llamado a ser canciller, canciller perdió su investidura. El caso de Aristóbulo Istúrez, el caso de Jéssica Encojede, bueno, infinidad de casos. El caso de Pedro Carreño, cuando era diputado para ese momento, fue nombrado ministro de Relaciones Interiores, perdió la investidura. Rafael Isega como viceministro. Todos han perdido la inmunidad. Eso es lo que establece la Constitución y las leyes. Lo que pasa es que hay una diferencia de la gente revolucionaria, que asume su cargo con dignidad, y después no anda llorando por ahí, como esta señora Machado, que ahora, después que metió la pata, después que metió su torpeza, quiere echarle la culpa al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y al pueblo de Venezuela. Ella perdió su investidura como parlamentario. Eso es lo que establece la Constitución. Eso es lo que establece el Reglamento Interior y Debate. Y eso es lo que establece la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, no la actual, sino la del año 2005, que fue aprobada también en relación a los diputados que asumen cargo y pierden la inmunidad. O sea, eso está totalmente aprobado. Me imagino que la gente de la oposición, si son inteligentes, entenderán eso. Si son inteligentes. No más vemos la Corina Machado, habrá otro diputado, los cuales deberían ser investigados. Ellos no pueden ir a la sesión. A la sesión de la Asamblea Nacional van los diputados y diputadas, electos por el pueblo, y que no hayan perdido su investidura como parlamentario. Ella perdió su investidura como parlamentaria porque asumió un cargo de embajadora de Panamá ante la OEA. Así lo señala la carta que enviaron de la OEA a nuestro embajador Roy Chávez. Y esos son hechos públicos notorios porque de paso ella, asumiendo su arrogancia y su torpeza, acudió a la OEA. Pero automáticamente ella se autodestituyó, perdió su inmunidad, por eso ahí no hay nada que discutir. Si va para allá es simplemente provocación. Fíjense ustedes, mientras ella estuvo ausente, el país entró en paz. En lo que regresó nuevamente, como ella es la que tiene los reales y es la que le paga a los mercenarios estos, apareció nuevamente la guarimba y aparecieron los hechos violentos en el Táchira, en Aragua y aquí en Chacao. O sea, el que sea inteligente entiende perfectamente que la señora es la financiera de los actos terroristas que están ocurriendo en nuestro país. Además de Maracurina Machado, ¿cree que existen otros diputados que deberían ser investigados por estar involucrados en hechos de violencia? Bueno, hasta ahorita tenemos el caso de ella, el caso de Leopoldo López, que no es diputado, que son los únicos que están ahí. Y el caso del alcalde Ledesma, que también ha sido una persona que ha acompañado este llamado a la desestabilización y es uno de los que está financiando también estos hechos violentos. Hay que preguntarle, a ver, hay que empezar a revisar sus cuentas, sus transacciones financieras, para ver a dónde está dirigida y por qué está dirigida a esos sectores. ¿Es una persona que ya habían hecho parlamentarios ante esta instancia? No.